Música Música Adorar, glorificar, testificar de su amor Al estar vivos con júbilo, tus obras contaré Es el día del Señor, me gustaré Música Para usar mi clamor, Él venció En el día de hoy, no hay lugar mejor Para usar mi clamor, que el Señor venció Música Aquí quiero que me ayudes un poquito Si no te la sabes, yo voy a decir vamos, regocíjate Y tú dices vamos, regocíjate En Él, en Él, día del Señor, día del Señor Se parece, vamos, regocíjate En Él Día del Señor, vamos, regocíjate En Él Día del Señor, vamos, regocíjate En Él, en Él, día del Señor, vamos, regocíjate 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 El Señor venció